Hola, muy buenas, mi nombre es Mercé, bienvenidos a mi canal de Youtube. Hoy os presentamos esta nueva sección, comida saludable. El primer plato que os presentamos es ensalada de garbanzos con atún. Ya sabéis que las legumbres aportan beneficios a tu salud. Los garbanzos son una fuente de vitaminas del grupo B, sobre todo aportan ácido fólico y vitamina A y un poco de vitamina C. También tiene muchos ácidos nucleicos. Ingredientes Usaremos 300 gramos de garbanzos cocidos, 12 tomates cherry, media cebolleta, una mazorca de maíz, una bolsa de canónigos, una lata de tún en aceite de oliva, orégano, 4 cucharadas de aceite de oliva, pimienta, 2 cucharadas de vinagre, mostaza y sal. Esto para 4 personas. Primero, limpiamos la cebolleta y la picamos. Lavamos los tomates y los cortamos en gajos. Después, tostamos la mazorca en la plancha, dándole la vuelta a medida que se dore. Extraer los granos con la ayuda de un cuchillo. Enjuagaremos los garbanzos y mezclaremos con el maíz, los tomates, la cebolla, los canónigos, lavados y con el atún escurrido. Tapa esta mezcla y déjala reposar en el frigorífico durante unos 30 minutos. Mientras, prepara una vinagreta. Bate una cucharadita de mostaza con el vinagre, sal y pimienta. Añade aceite y una pizca de orégano y vuélvelo a batir hasta obtener una salsa emulsionada. Sirve la ensalada de garbanzos, aliñada o la vinagreta. Esperemos que os guste esta receta y en breve más recetas desde Winai Steel y Merced Selecta Fit. Cocina saludable. Síguenos en nuestras redes sociales.